La escarcelación que presentó cada uno de los familiares y bueno, seguramente tendrán las herramientas necesarias como para hacerlo pero nosotros queremos saber el porqué de esta cuestión. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir es escuchar las explicaciones de la fiscal Barroni que por qué le niega la escarcelación a los familiares, a cada uno de los cuatro policías. ¿Satisfactorio de la reunión con el juez? La reunión con el juez nos dio las explicaciones necesarias se puso en su hombría del profesionalismo que tiene y bueno, nosotros salimos tranquilos después de haber hablado con el juez. El problema no tiene el juez sino la otra persona que interviene. Pero es una falacia del juez porque el juez tiene la autoridad para dar la libertad a los detenidos si él lo dispone. La fiscal sugiere, pero el juez es el que tiene la autoridad para. Si él dijo eso es porque está mintiendo. Bueno, puede ser. El juez puede. Yo te lo digo porque sé, conozco. Yo estuve 30 años en la policía y sé cómo se maneja. Yo desconozco cuáles son los procedimientos. Lo único que dijo es que el juez dijo que la escarcelación no estaba porque la fiscal denegó la escarcelación y bueno, hay que le hablen con la fiscal. ¿Es importante que se hayan reunido los familiares? No, por supuesto, porque después transmitió la tranquilidad de cómo está la causa y por qué los policías no están sueltos. Bueno, nosotros buscaremos la respuesta del caso. El juez está guardando los resultados de la pericia de Parapinas y está guardando el resultado de la pericia balística. Ese es el motivo porque él todavía no se pidió con el tema de la escarcelación de los muchachos. Nos dio la tranquilidad de que una vez que estén los resultados de balística y de Parapinas, él se va a expedir por el tema de la libertad de los muchachos. Nos dio todas las garantías. Acá hay una traba legal que es el dictamen de la fiscal que ella no permite que se le escarcela a los muchachos. ¿Se va a querer escarcelar? Era una tranquilidad para los familiares, para la comunidad. Exactamente, están los familiares presentes. Los familiares salieron con la tranquilidad de que el juez en su momento va a tomar la determinación una vez que tenga el resultado de la pericia. Eso, y ahora el problema es la traba de la fiscal. ¿Vamos a intentar comunicarse? Vamos a intentar comunicarnos con la fiscal que se pida. Gracias.